Muy buenas a todos, estamos en The Universe Y volvemos aquí al loco con estos Nuggets Bueno, acabamos de investigar exactamente Ahora mismo, acaba de terminar ahora mismo La electricidad, vale Eran 10 minutacos Acaba de terminar, y nos acaba de salir una misión Vale, entonces ya tenemos las baterías Eléctricas, bueno es la misión, ya sabéis Y si no lo sabéis, pues lo vais a ver en breve Bueno, tengo por aquí lo único que me queda Intervención termal, pero que me requiere Corme... A ver, comercialización De steelmaking, de acero Bueno, pues ya veremos, a ver poco a poco como hacemos lo de acero Vale Tenemos dos opciones aquí, una La de seguir avanzando ya A ese tipo de energía que queremos Había pensado en un principio Porque esta es simplemente Poner un gran mazacote Y ya está, pero contamina mucho Entonces, había pensado en la cinética Ya que tenemos muchos Nuggets, vamos muy bien Con los Nuggets, pues Hacer varios estos generadores cinéticos Y demás que dijéramos que sería una mezcla Entre la eólica y la de combustión Porque claro También he dicho, bueno voy a probar la eólica Que es la única que no he probado Pero claro La energía depende mucho del aire Y no sé exactamente Si habrá que poner muchas cantidades de energía De aire De... Porque nosotros tenemos magias A ver Está en pausa, eh O sea que no hay problema Tenemos por aquí magias De tornado Sí Pero claro Un tornado no nos interesa Entonces como no tengo nada Que produzca un viento Es clima, tal Pascual Lluvia sí Pero no tengo Bueno, vendaval Claro que un vendaval Lo mismo se lleva a todas las casas Y nos destroza todo Produce mucha energía Sí Pero lo mismo se lleva a todo Una opción sería Poner la cantidad No sé, se me antoja complicado ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa Vamos a ir por la energía cinética Y ya intentaré probar en un vídeo aparte Hago así la eólica Y lo veremos bien Vale Pero para la eólica necesito Bueno, vale Nikola Tesla Mientras que hacemos lo de Nikola Tesla Vamos a poner Las lentes del telescopio Vale Que mejora Mejora La tierra Mejora la torre No sé hablar hoy Vale El ministerio de momento lo vamos a dejar Porque necesitamos el gobierno Y el gobierno lo tenemos casi aquí O sea que sin problemas Vale Pues de momento vamos a hacer la misión que nos toca Vamos a darle aquí al play tranquilamente Vale Viene por aquí Querido creador Cuestiono mi propia cordura al hacerlo Pero debo pedirte un favor Que implica la tecnología Ah, que implica la tecnología Que impulsará las ideas De los próximos siglos Objetos extraños han estado cayendo Por todo el planeta Y creo que La última pieza de un rompecabezas Es el que he estado trabajando durante años Con ellos Puedo crear un dispositivo Diferente a todo el mundo Que ha visto antes Sin embargo Son casi imposibles De encontrar una vez Que se enfrían Por lo que solo usted Puede ser capaz De localizarlos a tiempo Busca penachos de humo Creador Ahí es donde los encontrarás Vale Hay que encontrar tres cosillas Le decimos que sí Evidentemente Vamos a ponernos aquí El tema de pillar cosas Vale Y vamos a buscar penachos de humo Como dice aquí Ojo Tenemos una tribu aquí al lado En el desierto A ver Penachos de humo Penachos de humo No sé si Tal de hijo los veré Vale A ver Es un mito Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Aquí hay uno O es una caja No mal y corriente Esto es una caja No mal y corriente ¿No? Bueno pues Normas de seguridad Ah bueno Que ha habido elecciones Y no le he dado Lo que sea No he elegido nada Pues lo que sea Vale Tenía yo una caja por aquí Efectivamente Vale Vamos a poner una por aquí Eso eh Vamos a buscar más penachos Porque se supone Que son piezas Que tienen que estar sueltas Vale Tienen que estar sueltas Yo las cojo Y las llevo Salvo que lo hayan cambiado ahora Y sean las cajitas también Mira otra civilización Mira cuando no las busco Las encuentro A ver a ver A ver Penachos Penachos ¿Dónde están esos penachos De luz? Digo de humo Encontraremos esos penachos De humo Estoy mirando un poco Eh A ver Eso somos nosotros Vale Vamos a hacer una cosa A ver Me voy a poner En la torre esta ¿Vale? Y buscamos de frente Venga Tenemos ocho minutos Para encontrarlos Digo yo Que muy difícil No será encontrarlos ¿No? A ver A ver Sigo de frente Todo de frente No va a variar nada ¿Vale? Solo de frente De frente De frente De frente De frente No veo penachos de humo Eh Ojito con eso No veo nada De nada Vale Pues me pongo en la torre Dirección roca Ok Dirección roca Dirección roca Estoy intentando mirar Lo más deprisa posible Espero no haberme saltado nada Hacemos la civilización La macho Se supone que son tres A ver A ver Ojo Ojo Tormenta de lluvia Vale Pues tengo un pequeño inconveniente En encontrar esto Eh Le hemos dado que si ¿No? Nos la ha activado y tal Y se supone que si Que tenemos que encontrar Estrés ¿No? Coloco una Ah bueno A lo mejor tenemos que colocar La batería primero Y estoy yo aquí moñando Vale Vamos a colocar la batería Lo primero Vale Vamos a ver Vamos a colocar La batería En esta zona De aquí La primera batería La vamos a colocar ahí ¿Vale? Y ahora encuentro Y recupero los componentes Vale, vale, vale Tenemos que hacerlo así Ok Vamos a dar esto Que no puedo darle prioridad Vale, no puedo darle prioridad Porque lo que necesito Vale, ya han aparecido Vale, vale, vale Juegos Han aparecido súper rápido De hecho voy a coger primero este Vale Ya ves Ahora si que han aparecido rápido Es que tienen que colocar La batería Hombre Uno Vale Vamos a por el siguiente Eso suena roto Yo lo he sido Estaba así cuando lo encontré Vale, tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos Y el último El último El último El último El último Venga Estar los dos cerquísima No va a estar el tercero Vale, justo Todavía voy a margar de cámara ¿No? Vámonos Vámonos Dos de tres Vamos a volar tres Vamos a volar tres ¿Qué me dijo tres? ¿Qué me da tres? Vamos que tenemos dos de tres ¿Qué me da tres? ¿Qué me da tres? Ese humito pocho Vamos, vamos, vamos ¿Quién me da dos de tres? Ya casi estamos Usa el humo Usa el humo Usa el humo Tenemos humo Tenemos humo Hallamos el humo Sí señor Tres de tres Increíble Madre mía Pulso F Pulso F Pulso F Hasta volar Hasta volar Hasta volar Vámonos Ya está Ya está Y ahora Nages del mundo Vale, pues todo Ya está, ¿no? Ahora me vas a pedir Buen trabajo El centro Tengo que dar Unas cosas más Esto se acaba ya Ok Y ahora golpea Con un rayito, ¿no? Perfecto Vamos a poner esto Eh, vale No puedo darle Hasta que tengamos El rayito Vale Bueno, amigos Aquí estamos Y ahora Llega la electricidad A the universe ¡Vámonos! Ya está Lo tenemos todos Ya está ¡Nikola Tesla! Ya está A funcionar Muy bien Ahora ya podemos coger Así que vamos a coger La energía cinética Cuidado Si eliges uno Pierdes el resto ¿Estamos seguros? No La verdad es que nunca estoy seguro Pero le damos Ya está Tarde Tarde Es así Ya está Tarde Y ahora ya Efectivamente Y ahora nos vamos a la arquitectura Tudor Vamos a empezar a ver Como esos edificios crecen hacia arriba Se convierten en casitas mejorables Adosados Sales Independientes Y luego ya veremos poco a poco Bueno, entonces Vamos a ver Por aquí tenemos Próximamente Con la arquitectura Todo El hierro y demás Luego tenemos La biblioteca Que nos mejora El archivo Luego tenemos Potencia de salida De la bomba Engranajes redondos Esto que es facilito Me lo metes rápido Extracción de bomba De agua Estos son divinutillos Lo dejamos para luego Tenemos la biblioteca Que la biblioteca nos daba Mejora del archivo Ok Y luego nos podemos ir O bien por el hierro O bien por la mensajería Vamos a irnos por la mensajería Para luego también Mejorar esto, ¿no? Esto son 15 minutos Bueno, poco a poco Que nos acercamos al gobierno Vale Eso por un lado Entonces Vamos a darle a esto Para que vaya rapidito Vamos a ir hacia nuestra casa Al centro Porque teníamos dos cajitas Para abrir Pero os comento una cosilla Me he puesto aquí Las hierbas De hecho voy a bajar esto Porque es Tampoco hace falta Ahí, vamos Hierbas ¿Veis que tengo un Logro desbloqueado? Gourmet Me han dado un logro Vale, gourmet Eh, hierbas Tengo pocas Vale, tengo pocas Y requiero muchas Eh, mejoré las granjas Y recordamos que solo tengo Esta del desierto En la que produce El agricultor no está presente Bueno, pues hay dos, tío Que estarán durmiendo No pasa nada Solo tengo esta Que nos produce medicinas Con lo cual yo creo Que es un poquito escaso Me he estado fijando Y, y bueno De comida vamos bastante bien ¿Vale? Eh, esta que por ejemplo Es de bosque Las de bosque Me dan poca comida Y entonces Eh, estoy Pensando en apañar esto De la mejor forma posible ¿Vale? Entonces, la mejor forma posible Es simple Hacer en los biomas De pradera Eh, espérate Que no estoy viendo aquí Vale, los biomas De pradera Y desierto Son lo que más Me da de medicinas Y si nos vamos a comida En la comida Lo único que me da más comida Es el bioma de pradera ¿Vale? Ahora sí En mi mente se estaba organizando Mientras intentaba explicarlo ¿Vale? Entonces Son cuatro días Te da veintiuno Y es que no No he visto nada mejor Es que no hay nada mejor Entonces Lo suyo sería poner Todas las granjas En bioma pradera Y en desierto Poner la de las semillas Claro que Por un poquito menos También tienes otro de pradera Así que lo mismo En un futuro ¿Vale? Quita Vamos quitando Las granjas De bosque Montaña Y similar Y lo vamos solo apañando Para otras cosas Y dejamos los huecos Para otras cosas Pero bueno Dicho esto Que Iba a hacerlo Pero lo haré más adelante Tengo aquí una caja Y la otra que hemos traído Que ya van por la mitad Uh Algo De momento vamos a abrir esta Abrimos ahí Oh Una piecilla Rico rico Pirámide Pieza de plano Número dos Ole Vale Tenemos aquí ya Bueno aquí tengo una nada más Aquí ninguna Aquí una Aquí una Aquí dos Y aquí tengo En esta tengo tres He dicho una No son tres ¿Vale? Eh 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Vale Stream Stream Quiere con Con Saragosta Vale Ellos me dicen de cambiar esto por esto Entonces Si yo le doy aquí Ah Quieren que les dé de esto Ah No 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 Eso lo estoy produciendo yo para mí No os voy a dar nada Bueno a ver ¿Qué tenemos aquí? Bomba de agua La cantera Que ya tenemos una puesta La bomba petrolífera Tenemos para poner Entonces la bomba petrolífera La vamos a poner en el chiquitillo este O la ponemos ¿Esto era en bioma desierto? Sí Vale Esto era en bioma desértico Así que hay que poner Alguna por aquí Bioma desierto Desierto Eh 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 Vale Pues ponemos un aquí Vale Una bomba petrolífera Para que poquito a poco Me vayan trayendo todos los recursos Y me lo vayan construyendo Vale Entonces El tema de la energía Lo tenemos en mente Vale Estas son las baterías No esta es la planta de gas La mina de gas Que me calienta Se me calienta la boca Y bueno Van produciendo poquito a poco Vale Y la batería Que la hemos puesto Tal que aquí Ojo ¿Dónde va el ratoncillo? Vale La batería la hemos puesto aquí Bueno Simplemente hay que cargarla ¿Vale? Vale Vale Ojo Ojo que de explosiones ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo puesto el rayo ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a ver Que significan Esas explosiones A ver A ver A ver Que no me fío Pero vamos Ni un pelo de eso Vamos a controlar Nuestro espacio aéreo Vale Si vais algo raro Me lo decís Eso normalmente Implica Aparición de cosas raras No parece ¿No? Que tengamos así Nada raro No 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 Nos vimos el sonido Por haber abierto la caja Pero yo creo que no ¿No? Cuando aparecen Esos truenaco Loco Dices tú A ver ¿Qué va a pasar la vida? Pero no No tiene pinta ¿No? Oye Esto va muy bien ¿No? Bueno De momento Los dejaremos Mientras que no se pongan agresivos Yo me comporto Vale, pues nada, volvamos a casar No me ha parecido ver así Nada extraño Bueno, pues eso por un lado Y ahora por aquí que tenemos Vale, vamos a esperar a que terminen de ver lo que hay La superficie de la caja está escrita con barcas misteriosas El peso de la roca líquida Chapotea por dentro Y veremos a ver que es lo último Bueno, a ver, por aquí que tengo Vale, se van a casar, se van a casar, se van a casar Vale, sin problemas, que se casen todos Ok, por donde íbamos Vale, por la esta petrolera y que vamos a hacer Hoy estoy muy disperso, hoy me noto como muy disperso Pero no pasa nada, ya volveremos A centrarnos en la vida Cementerio Una escuela, una atalaya Bueno, aquí entonces teníamos la bomba petrolífera La mina de hierro que ya teníamos puesto Creo que el aserradero Vale, y aquí ya tenemos Generador cinético pequeño Y el grande, diferencias 325-20 Vale, simplemente necesita más materiales Pero evidentemente nos dará mayor capacidad Vale, pues nos vamos a venir por aquí Y ya vamos a ir ampliando todo el terreno por aquí posible Vale, vamos a ponerlo tal que aquí Vale, vamos a ir poniendo cosillas que vamos a necesitar por aquí Como por ejemplo De 40 no pasa, ¿no? Vale, pues Un pocito de agua A ver, ¿qué más? Una torre Vale, a ver, no la quiero poner muy lejos Pero bueno, al final tarde o temprano Vamos a tener que ir expandiendo un poquito más Vale, así que vamos a poner por aquí Vale, que nos cubra todo ese terreno Entonces al poner eso vamos a tener que poner también Eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Cabaña de ingenieros Llevaré toda la vida jugando a esto Y no me aprenderé dónde está cada cosa En serio, o sea, es una cosa bestial El empanamiento que tengo con estas cosas Bueno, vale Cabaña de ingenieros Ahí está la torre que le protege Vale, y la cabaña de ingenieros Te vamos a poner aquí, justo detrás Vale, aquí detrás Ok Vale, y como esto ya va a ser como Una zona muy despegada del núcleo principal Y vamos bastante bien de gente Vale, tenemos una población bastante amplia Vale, vamos a ponerle por aquí Eh, a ver, un restaurante ¿Un restaurante le ponemos por aquí? Venga, vamos a ponerles un restaurante A ver, cosas así Que necesiten de verdad A ver, la atalaya se la hemos puesto La torre tenemos que evolucionarla Podríamos poner otra escuela Porque las escuelas, cuando más nuggets vayan, mejor Y no sé que capacidad tendrán de niños Vale Vamos a poner la escuela aquí Vale, vamos a hacer como ya Como otro centro por aquí Y de aquí para el final Vale, que más, que más, que más Que más le podemos poner Cabaña de ingenieros hemos puesto Un cementerio de momento no nos hace falta Ok Y yo creo que en principio Depósitos de agua, tal Vale, vamos a ponerle Este hueco lo quiero dejar Aquí ya lo han terminado Vale, vale El cementerio está ahí pegado Vale, vamos a ponerle Un almacén ahí Y a partir de ahí Que vaya Voy viendo a ver Que cantidad necesitamos de cosas Vale, engranajes listos Con lo cual ahora puedo ir mejorando Bastantes más cosillas Está la música como un poco ¿Eh? Vale, caña la musiquita, hombre Vale, torre meteorológica La ampliamos Y no hay nada más, ¿no? Vale, perdón Hay Quiero tocar Eh... No, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta Cabaña de ingenieros Vale, para ver si cubrimos todo Vale, esta zona de aquí Está bastante bien Cubierta Me refiero siempre a cubierta, ¿vale? Esa zona, ¿vale? Amplia y demás Hasta por aquí con el rey de congosto De la nueva Por aquí va todo bien Estamos todos cubiertos Y por esta zona No estamos cubiertos ¿Veis? Todas estas casas Que están haciendo ahora No estamos cubiertos Pues claro, esta gente amplia Sin conocimiento alguno Vale, entonces necesito Una cabaña Por aquí Vale, y le vamos a poner Un este de agua también Y como estáis ampliando Mucho por aquí Necesitáis una atalaya Es que es así Las pequeñas ampliaciones Se van haciendo así Y la atalaya Lo que podemos poner Es mucho más lejos Aquí Cubriendo Todo el esquinazo Perfecto Vale, y a partir de ahí Que vayamos De comida estamos muy bien Vale, cuidado Torrado Lo que no sabemos es donde Da la señal de alarma Nos vamos a proteger Por si acaso A ver Me subo Porque desde arriba Se suele ver bastante bien El tornado Lo que no parece Es que haya ningún tornado Por lo pronto ¿No? Serán vientos O sea Fuertes vientos Pero sin tornado ¿No? Vale, vale Va bien la cosa Va bien la cosa Bueno, y la torre meteorológica A ver Esta es la petrolera ¿Vale? Para que vayáis viendo los edificios Y los vayamos recordando Esta es la La bomba de petrolífera Correcto Con lo cual Va a ir sacando el mismo Voy a tener que poner alguna más Pero de momento que vaya poquito a poco sacando Hasta que lo vayamos necesitando Y según vayamos necesitando Pues así Pues esto va bastante bien Sobre todo que siempre esté en verde Porque como ponga rojo Puede llegar a explotar Recuerdo que los nugget ¿Vale? Los nugget Si Si no tienen el colegio ¿Vale? Puesto La pueden llegar a liar Y pueden explotar Y cosas así Así que Mucho cuidado Con eso Que de repente Un nugget No la puede liar Así que vamos a ir buscando Ojo Ya están haciendo las casas Tudor Bueno 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 Que rápida ¿No? Bueno 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 Las casas Tudor a tope ¿Eh? ¡Vamos! Habéis visto como han cambiado la casa ¿No? En un momento Por cierto Crack Es que necesito las medicinas Necesito las medicinas Y al final no hemos hecho nada de medicinas Hemos hecho de todo Menos las medicinas Pero bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Os dejo viendo como construye la Uy La torre nueva también Sí que madre mía No podemos con tantas novedades La torre nueva ¿Hace algo la torre nueva? ¿No? Y Pupi Pues también una cosa Mostrame la otra Vale Bueno pues Mirad Ahí tenéis Un pisaco De 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 tres plantas Loco De tres plantas Bueno pues así va Nuestros universim Estos nugget locos Van ampliando Van mejorando Van La criminalidad La criminalidad está a tope Y dice criminalidad muy alto Felices sí Pero la criminalidad muy alto Vale pues Felicidad de los nuggets también Los restaurantes dan Vale La escuela suma Las atalayas suman Pero ahora mismo Hay más criminalidad Que otra cosa Bueno pues Vamos a solventarlo esto En el próximo capítulo Porque en este Nos vamos y nos despedimos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Madre mía Es que esto ya van para arriba Mira la torre Mira la torre Llevan para arriba Ya esto ya empieza a subir A subir Evolucionar Y es un lindo parada Espero que os haya gustado Y en el próximo Madre mía Adiós Chao